¡Buenos días, familia! ¡Estamos en el coche! ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde vamos? A ver, a ver, a ver, ¿dónde nos vamos? Le doy alma. ¡A buscar un tío! ¡Vámonos a por el tío! ¡Vamos a por el tío! ¡Nos vamos al bosque, papá! ¡A por el tronco mágico! ¡Venga! Vale, para quien no sepa lo que es un tío que nosotros vimos en Cataluña, ¿qué es un tío, papá? ¡Es un tronco! ¡Mágico! Que se va a buscar al bosque y entonces se le da de comer durante unos días. ¿Qué se le da de comer, Leo? Maggarina, cosas. Cosas, ¿verdad? Normalmente come basura. Bueno, come de todo. A ver, suele comer pieles de naranja, pieles de fruta, ¿vale? Sí, le gustan los desechos. Sí. Y entonces, luego, el día 24 por la noche, caga regalos. ¿Verdad, Leo? Sí. ¡Uuuh! Así que vamos a por un tronco mágico esto. Pero explica, mamá, que para que cague regalos hay que cantarle y todo. Sí, también hay que cantar. Y hay que darle con un palo. O sea, es un poco violento. A ver, ¿os acordáis la canción? ¿Cómo es la canción de tío? Venga, Leo. A baianas y turrons, si no cagas, tío, atunaremos un corte bastón. Un golpe de bastón, vamos. Sería más o menos, caga tío, caga tío, si no cagas tío, te daremos un golpe con el bastón. ¿Vale? Sería una cosa así. Otra cosa, que hay que buscar el tío. O sea, no es fácil. O sea, vamos a un bosque a ver si en el bosque mágico hay, pero que es difícil, porque todos los niños están buscando tío. O sea, eso es como las setas. O sea, el que va primero al bosque, lo encuentra y se lo lleva. Entonces, estamos yendo no muy temprano. Pero es como, mamá, es como una adopción. Al fin y al cabo. Es como si adoptaras un tronco, porque tienes que alimentarlo. Arroparlo con una mantita. O sea, es una adopción. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. ¿Vale? ¿Tendremos suerte o no, Leo? No lo sé. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos! Bueno, ¿qué? Vamos a ver si encontramos algo. Está todo esto muy pobre, ¿no? Aquí tenemos el Yayo, que es el experto buscador de tíos. Yes. Entonces, el Yayo es quien nos tiene que ayudar a buscar el tío. ¿Verdad, Leo? Yo ya huelo a tío. ¿Hueles a tío ya? Yo sí. Huele a caca. Bueno, hay que ir buscando cacas de tío. Hay que ir buscando cacas de tío. ¿Vale? Y entonces, cuando hayamos encontrado cacas de tío, significa que los tíos están cerca. Pero hay que correr, porque habrá un montón de gente buscando tíos, chicos. Sí, sí. ¿Vale? A ver, venga, vamos. Vamos a empezar a la búsqueda ya. La zona es buena. Vamos por aquí, papá, que por aquí parece que hay algo. Aunque también se escuchan ruidos, ¿eh? Estaba en el bosque, hija. Mira por allá el río, por allá el resuelve, tiene que haber alguno, ¿eh? Está muy inquilado. Vamos a otro sitio que hay más lento. Yo me sé otro sitio. ¿Otro sitio ya yo? Sí, sí, sí. Me sé otro sitio. Venga, vamos. Venga, vamos por allá, ya veréis. ¡Niños! Mira lo que ha visto papá Alma. ¿Qué hay, chicos? Mira. Mira, mandarinas. ¡Ah! ¡Lo que comen! Eso es lo que comen los tíos. Pues, Alma, si ya hemos visto eso, puede ser que estén cerca ya mismo. Ya lo ha visto ella, ¿eh? Muy bien, Alma. Mira, 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 aquí hay otra. ¿A ver que hay otra? Aquí hay otra. Mira, mira, mira. ¡Esto que eres! ¡Esto que eres! Lo he dicho yo, que por allá. A ver, chicos. ¡Aquí hay otro! Mira, aquí hay otro. Pues, si hay trocitos de comida que comen los tíos, podemos encontrar al tío cerca. No es que no debe estar muy lejos ya. Ya, yo os lo dije yo que no está muy lejos de aquí. Muy bien. Muy bien, Alma, ¿eh? Has sido tú la primera que ha encontrado un trozo, ¿eh? Súper bien, colega. Dame la mano. ¿Por aquí? Bueno, a ver si encontramos ahí ya. Mira, 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 mira. ¿Qué? Mira, aquí. ¿Qué hay? Mira, mira. ¡Hola! Mira cómo y la tierra movida. Está movido todo eso. Mira cómo está la tierra movida. Yo creo que vamos a dar con él, ¿eh? Yo creo que sí que damos con él. Mira, por aquí habrá bajado haciendo el tubán. Mira, por aquí he hecho todo. Ha caído. Ya ha llegado hasta allí. Ya ha llegado hasta allí a comer. Son muy listos, ¿eh? A ver si los conseguimos coger, porque... Mira, aquí otro, otro, otro aquí. Mira, mira, mira aquí, mira aquí. Bueno, bueno, estamos cerca, chicos. Estamos cerca, ¿eh? Y aquí también, mira, aquí otro. Y aquí otro también. Estamos cerca. Uy, qué frondoso está esto. Yo creo que está por aquí escondido, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, vamos a ir por aquí. Lo conseguiremos, ¿verdad, Leo? Venga. ¡Hala, mira! Mira, bolete de gnomos. Mira. Si es que estamos en el bosque, estamos en el sitio. ¡Sí! Fíjate. Son las casitas. ¡Simba! Simba, necesitamos encontrar al tío. Ves oliendo. Simba. Mira, 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 mira. Hola. Hola, Fizz, míralo. Ha ido bajando por aquí. Míralo. Pero aquí hay mandarina. Míralo, míralo. Por ahí está el camino. Chicos, vamos entonces donde hemos visto el trozo de mandarina. Por aquí, a ver si... Vamos. Sí, damos con... Vamos a ver. Se está escondiendo. Yo creo que nos está escuchando, chicos. Y se está escondiendo. Porque si no, no lo entiendo. Porque tendríamos que hablar más flojo, chicos, ¿vale? A partir de ahora, para que no nos escuche. Sobre todo, así, despacito, ¿vale? Vamos por aquí. Mira, arena movida, arena movida. Por aquí, por aquí. Venga, correr. Cuidados que después lo arranco, ¿eh? Venga, chicos. Venga, a ver. Aquí hay un agujero. Parece que se haya picoteado algo en el suelo. ¿Por aquí? Uy, sí. A ver... A ver, a ver... ¿Oleís algo? Huele... Huele raro, ¿no? Venga, para arriba. Qué nerviosos. Como nos salga un jabalí, chicos. ¿Dónde, chicos? Hay un tronco gigante allí. ¿Dónde? Aquí. Aquí, mira, mira. Hay un tronco, ha caído. Sí. Tiene cara de tío, ya. Mira. ¿Ves? Sí, hay un tronco ahí en medio. Está empezando a salir la cara del tío. Está saliendo algo al tronco ese, chicos. Ahí vamos, para arriba, venga. Vamos a ver. A ver. A ver, a ver. Hay que ir, sobre todo, mirando por todas partes, ¿eh? Donde menos no se... Y hablando flojito, chicos. Vale. No hablemos muy fuerte. Que no salga corriendo. Venga, lo chillo. Vale. Mira, 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 mira. A ver, Alma, para. Papá, aquí en la casa. Mira. Mira. ¿Qué? Hay rastros. Hasta por aquí, chicos. Hasta por aquí. No hablemos fuerte. Ahora ya no hablemos fuerte. Chicos. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Mira, un tronco caído. Puede ser, esto es su casa. Mira, hay un tronco, ¿eh? Mira, mira, Leo. A ver si vamos a entrar en su casa. Esto tiene pinta de casa. Mira, mira el tronco arriba, tapado. Venga, chicos, dejadme pasar, que paso yo delante. Alma, un momento. A ver. No sé, chicos, aquí da esto miedo, ¿eh? Vamos despacito, chicos. Uy, esto parece un pasillo muy largo, ¿eh? Es mirando por todos lados. Ay. ¿Qué? No, pero está sonando ahí. ¿Qué? Hola. Mira, ¿dónde hay uno? Hola, tío. Cógelo, corre. Yo no puedo. Yo no. Corre. No. Yo no lo cojo yo. Cógelo, tu yayo. Tío, cuidado las ramas, no os pincheis. Hola, tío. Mira, tiene papel. Tiene un papel de haber hecho caca. ¿Ah? Cógelo. Lo cojo. ¿O lo coges tú? Tú. Bueno, no muerde, ¿eh? No muerde, ¿no? Vale, primero el yayo que lo toque por si le muerde que le muerde el yayo. ¿Dónde? ¿Dónde, no? ¿Cómo piensa, tío? ¿Cómo piensa? Ahora no, habrá otra. ¿No está buscando el ocho? No. No, no, solo habría. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente cuesta mucho. Sí, cuesta mucho, tíos, ¿eh? Cuesta mucho. Y también solo me parece que se puede coger, no. No, solo se puede coger uno por familia. Por familia. Si no, la magia no tiene magia. Si llevamos más de uno. Bueno, chicos. Lo hemos conseguido, tío. La misión del triodo. ¡Lenemos nuestro tío! ¡Oye, muy bien, ¿no? ¡Qué pasada! Vamos a enseñárselo a la yaya, chicos. Venga, te enseñamos a la yaya. ¡Venga, vamos! ¡Hala, lo hemos logrado! Lo hemos logrado. Eh, tenemos que guardar este punto para otro año. Es la casa del tío. Sí, sí, por aquí sabremos. A ver, Leo, cuidado. No te vayas a caer, cariño, con el tío. A ver, a ver. Mira, mira, yaya. Hemos encontrado un tío. Mira, ¿dónde estás, yaya? Ya estamos con los tronquitos. Todas las navidades igual. Y al final me voy a cabrear. Ha vigilado, que no se escapara corriendo el tío. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, Leo. Venga. Mira, cuidado, Leo, tío. Por favor, sí, asala a la yaya. Y ábrelo. ¡Uh! ¡Qué grande! Guapo, pesa mucho, pesa. Por favor, qué grande. ¿Has visto qué grande que es, yaya? ¡Huy tanto! Este va a cagar mucho, eh. Este seguro que caga mucho. Sí, este va a cagar un montón. Qué bonito que es. Míralo, míralo. Ahora creo que toca el picnic. Sí, ahora vamos a hacer picnic, sí. Venga. Polaic, haremos picnic. Polaic, haremos picnic. Venga, Polo. Pero que no se escape, eh. Venga. Venga, aquí. ¡Oh, nuestro tío! ¡No se mueve! 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 Venga, que hemos conseguido el tío Venga, vamos para el coche Venga, chicos, vamos para casa ya Barbacoa en casa, chicos Bueno, vamos, vamos Abre el coche, papá Voy, voy Qué prisa tenéis ya por llegar a casa Bueno, nos vemos en casa, Yayo Vale, nos vemos en casa Adiós, venga, chicos ¿Te lo quieres llevar tú, Leo? Venga, Leo Venga, tú asiento Venga, tú asiento, siéntate, cariño Leo, ¿le habéis puesto el cinturón al tío? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Vale, pues venga, vamos para casa Misión cumplida, chicos Misión cumplida Bueno, mamá Misión conseguida, papá Hemos conseguido el tío, eh Y aparte se la han pasado súper bien, Leo y Alma Así que, ¿vamos para casa? Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Leo, van a esperarnos Estos salen corriendo ¿De verdad? Con los Yayos Vaya tela Esos están los Yayos por ahí Y salen corriendo Pero que no veas Venga, vamos Ya están por ahí En la entrada ¿Te has ido para arriba ya? Vaya tela Es que Vamos, vamos Vamos ¿Dónde está esa familia? Yo tengo que avanzar ¡Hola familia! Esperamos que os haya gustado nuestra aventura De en busca del tío Hemos encontrado un tío súper grande ¿Verdad, Leo? Es el tío más grande que tiene Y desde todos, de todos, de todos Así que Si os ha gustado el video ¿Qué tenéis que hacer? Darle al like A la campana A suscribirse Y sobre todo Compartir Adiós ¡Suscríbete!